Hola, buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video quebró en la cruz de la provincia de Cádiz. Estamos en el río Doña, para ver cómo es la de su boca luna, andar con la playa y eso. Vamos a visitar Sevilla, Cádiz, el foco de Brantal, como ya lo véis en este video, dale a like y suscribiros a este canal. Ya estamos en Doñana, aquí hay playa, agua y cuatro árboles que no me gustan. Bueno, no sé qué contar, bueno, si las vistas al río Doñana son bastante buenas y el agua dicen que, bueno, hasta el kilómetro 25 el agua es salada. Y que por la zona hay jabalís y no me conté ninguno, por desgracia. Bueno, hay que irme ahí enfrente de un jabalí guapo. Gracias por ver el video. Estamos en Sevilla. Estamos en Sevilla. Ya mismo estamos en la frontera con Gibraltar y España. Hola, estoy en Gibraltar. Ya he estado en la frontera de España a Gibraltar. La más curiosidad de Gibraltar es que justo al entrar pasa por el aeropuerto con la mitad de un subombarón va a controlar cuando pasa un avión. Gracias. 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 Gracias.